Déjame salir es un thriller muy divertido que te engancha hasta el final y te hace reflexionar casi sin que te des cuenta. Estamos encantados de tenerte aquí para la gran reunión. Odio la impresión que da. Familia blanca, criados negros... ¿Ha pasado algo? No me puedo mover. ¿Por qué no me puedo mover? Estás paralizado. Déjame salir. Déjame salir. Déjame salir. Hola a todos, bienvenidos a otra videocrítica de Cartelera. Esta vez vamos a hablar de Get Out o Déjame salir como se ha llamado en España. Déjame salir llega a España unos meses después de haberse convertido en un fenómeno en Estados Unidos y sin embargo entiendo bien que Universal la haya traído algo más tarde. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos fue un fenómeno gracias a que tiene un tema de fondo que está muy en voga allí, que es el tema racial, es la diferencia entre blancos y negros, que es algo que quizá aquí en España no va a interesar tanto. ¿De qué va Déjame salir? Pues va sobre Chris, un chico negro que se va a pasar el fin de semana a casa de sus suegros, los padres de su novia Blanca. Esta premisa podría dar para una comedia de enredo, para un drama indie o para un thriller como es el caso. De hecho ya dio para una comedia en los años 60 llamada Adivina quién viene esta noche, que ya lanzaba una reflexión hace 50 años sobre los prejuicios y sobre esta diferencia entre blancos y negros en Estados Unidos. Tristemente esta reflexión en Déjame salir sigue siendo igual de relevante. De hecho el protagonista cuando se va encontrando negros en el ámbito de sus suegros que no se comportan de forma natural, que son como muy asépticos como robots, llama a su amigo y le dice es que estos hermanos parece que no se han dado cuenta de que los tiempos han cambiado. Y quizá el mensaje de Déjame salir de fondo es un poco ese, que los tiempos han cambiado menos de lo que deberían. Pero más allá del fondo, lo que quiero subrayar de verdad es que Déjame salir es un thriller muy divertido. Es una película de misterio que lo de que es divertido es algo muy subjetivo, pero sí que es verdad que bebe de los clásicos, de hecho es una película que pienso que si Hitchcock hubiera sido negro la habría hecho. Bebe de Hitchcock, bebe de todas las películas de misterio que hemos visto todos y de hecho eso la hace un poco autoconsciente. Es decir, la película sabe lo que el espectador está pensando y lo dice. No deja de verbalizar las teorías que se te van ocurriendo cuando vas viendo esos giros de guión. Ves a los personajes decir es que les han hipnotizado, les han lavado el cerebro, son esclavos sexuales. Van diciendo cosas que se te van ocurriendo a ti, lo cual hace todo este camino más divertido y además hace que te enganches más a los giros. Es decir, vale, la película sabe lo que estoy pensando, pero ¿qué está pasando realmente? ¿Quieres saber lo que ocurre en ese pueblo? Además una de las mejores bazas de la película es el reparto en sí mismo, que están todos muy bien, todos cumplen. También contando a Alison Williams, por ejemplo, que la conoceréis de Girls, es Marnie de Girls y aquí hace un poco el mismo personaje, pero cumple. Sin embargo, destaco sin duda alguna a dos de ellos, al protagonista que es Daniel Kaluya, que a lo mejor lo conocéis de Skins o de un capítulo de Black Mirror. Y que aquí hace un trabajo muy importante que es el de construir un protagonista con el que empatizas, un protagonista creíble, que te crees todas las reacciones que está teniendo a esas locas situaciones, que es muy cercano y lo sientes casi como un amigo, lo cual es muy importante para que te interese y te imbulles en esta película. A la otra a la que destaco es a Katherine Kainer, que hace de la madre de la novia y que es una de las grandes del Hollywood reciente. Y aquí vuelve a ser un personaje hipnótico, magnético y que es muy ambiguo, lo cual ayuda mucho a que no sepas muy bien por dónde están yendo los tiros de la película. Otra de las grandes bazas es el propio director y guionista, Jordan Peele, que en España no lo conocemos mucho, pero viene de la comedia estadounidense televisiva, viene de escribir sketches, de escribir programas de variedades, de escribir comedia en la televisión. Y eso se nota en la película porque aunque no es una comedia, aunque sí te ríes de vez en cuando, sí que está llena de situaciones muy naturales, muy verosímiles, con unos diálogos muy cercanos, muy creíbles, y Jordan Peele dirige a sus actores de una manera que te lo estás creyendo todo. Y diréis, no, no es verosímil. Sí, sí es verosímil. Nada de lo que está ocurriendo en la película ocurriría en la vida real, sin embargo te estás creyendo todo lo que está pasando y cómo están reaccionando los personajes a ello. Y eso es lo importante en una película de este estilo y algo que no se da en muchos casos. No es una película perfecta, eso también tengo que decirlo. Debería ser más corta. O sea, pegaría más que esta fuera un capítulo de la dimensión desconocida, de historias para no dormir, de una de estas series que tienen capítulos autoconclusivos, de como mucho una hora, y que te cuentan historias de este tipo así locas, con giros finales muy sorprendentes. Lo cierto es que para una película de una hora y tres cuartos se queda un poco larga y quizá tiene algunas tramas y algunas escenas que podrían resultar de relleno. Pero también es verdad que para el nivel de estos thrillers que nos están llegando de Estados Unidos, este está muy por encima. Por último, quiero destacar que el mérito de Deja de Me Salir es que una película de este tipo, un thriller que ha llegado a tanta gente joven, que es muy comercial, tenga ese fondo tan importante y tan relevante ahora mismo, que haya llegado a ese público. Es decir, que mientras estás comiendo palomitas y viendo una película que quieres que te sorprenda, que tenga giros, que te haga reír, te está haciendo reflexionar sobre algo que muchos de nosotros probablemente no hayamos pensado lo suficiente, que es cómo se siente un hombre negro hoy en día en Estados Unidos, cómo se siente al ser el único negro de la habitación, qué es lo que la gente le dice, qué es lo que la gente espera de él, qué es lo que la gente piensa de él. Es algo que yo, por ejemplo, no había pensado nunca hasta que esta película te lo pone en las narices y te lo está poniendo mientras comes palomitas y te ríes de las situaciones locas que estás viendo. Ese es realmente el mérito de esta película. Así que si queréis eso, un thriller que os enganche y aparte tiene un mensaje de fondo que os lo cuenta casi sin que os enteréis, déjame salir, os esperan los cines.